¿No sabéis lo que os he dicho? De sacito. Como dice, es el cológic, con buena letra. ¡Nos vamos, Rubio! ¡Vámonos cuando tú quieras! ¡Todos por incovalientes! ¡A este! ¡A este! ¡A este! ¡Vámonos! ¡Vamos de frente con papo! ¡Derecha adelante! ¡Vuelve! ¡Derecha atrás! ¡Un poco más derecha adelante! ¡Vuelve! ¡Un poco más! ¡Vale! ¡Derecha atrás poquito! ¡Derecha atrás! ¡Vale! ¡Vuelve! ¡No varía, eh! ¡No varía! ¡No hay más que ser usted! ¡Que toras tu cojo! ¡Vuelve! ¡Para! ¡Vuelve! ¡No toco atero a tierra de Coringua! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vamos de frente con papo! ¡Párenos! ¡Vamos de frente con papo! ¡Vamos de frente con papo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Así, sí! ¡Así! ¡Vale! ¡Es un tejido a uno por una! ¡No varía, eh! ¡Vuelve! ¡Este! ¡Este es mi papada! ¡Ah! ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete! ¡Oigo! 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 ¡Muy pa' vida! ¡Oigo! 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 ¡Allá está mi nombre! ¡Muy buena! ¡Muy buena gente, hijo! ¡Que casa se le llama! ¡Muy bien! ¡Oigo! 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 ¡Con la alegría que yo traía! ¡El día más feliz de mi vida! ¡Y me lo habéis destrozado! ¡Qué pena! ¡Con aquellas vistas se veía la sierra! ¡Ay!